¡Hey whatsapp! Yo soy Kriki y un... ¡Clickalick! Hoy toca un vídeo de nuevos mods para Skyrim. Veamos las novedades y lo más interesante de este mes. Así que, al grano. El primer mod es una nueva reelaboración de la muerte de nuestro personaje. Ahora ya no necesitamos cargar la partida tras morir y perder todo el progreso. En cambio, cuando el personaje muera resucitaremos tras varios segundos. Sin embargo, la muerte tiene un costo ya que sufrirás heridas que te debilitan, tras lo cual tendrás que adaptarte para superar la situación. Por ejemplo, durante un periodo de tiempo tendrás una debilidad de armas cuerpo a cuerpo o alguna escuela de magia. Con el tiempo, estas debilidades obviamente desaparecerán. Sin embargo, si mueres nuevamente y la primera desventaja no ha desaparecido, una segunda se sumará. El objetivo de este mod es evitar la carga molesta del juego y hacerlo divertido a su modo. Y si a alguien le molesta cuando juega un personaje cuerpo a cuerpo, pero por necesidad se ha equipado con un arco y aunque solo la ha utilizado un segundo e incluso lo haya tirado, el carcaj seguirá permaneciendo en la espalda. Y eso se ve muy feo, a lo que todos quitamos las flechas manualmente. Sin embargo, ahora gracias a la ayuda de este mod se te va a quitar el carcaj automáticamente. ¿Recuerdan que la mano del rey en Juego de Tronos tenía un objeto distintivo? Un pequeño broche que representaba que él era el consejero más cercano del monarca, designado y autorizado para tomar decisiones en su nombre. Y como es fácil de deducir, ahora todos los administradores de Skyrim van a tener su broche. Este mod está muy bien hecho, de buena calidad se podría decir, por lo que complementa perfectamente el ambiente del juego. Y por supuesto no podía fallar otro mod para la hija de Puerto Gélido. Probablemente Serana junto con Lidia son dos personajes más retexturizados de todo el juego. Como ya había dicho antes, a gustos colores. Este mod no es muy exigente, pero al mismo tiempo se ve muy bien. Ahora hablemos sobre su padre, o más bien sobre su katana única. Después de todo crearon un mod bestial que reemplaza la espada de Harkon. Ahora el artefacto de Harkon se ha convertido en una arma realmente única. Pues aquí vienen sus características exclusivas y tres habilidades nuevas. La espada ahora absorbe 10 puntos de vida, maná y resistencia, y si la usa un vampiro se convierte en 20 puntos. Además se ha introducido un nuevo sistema llamado esencia, por lo que matando enemigos ahora absorberá su esencia con un máximo de 10 esencias. La primera habilidad hará que aumente la fuerza de absorción en 10 segundos. La segunda absorberá salud, magia y resistencia a todos los enemigos cercanos durante 15 segundos. Y para finalizar, el sacrificio a Molagval. Consumiendo todas las esencias, aumentaremos el golpe crítico y los ataques poderosos aplicarán llamas de sangre. Esto sí es un artefacto y no lo que tenemos incluso con el club de creación. Una nueva armadura pesada al estilo Orsimer. Obviamente todo se puede fabricar en cualquier ciudad o zona donde haya una forja, y teniendo la ventaja de herrería orca activada. La armadura resultó ser bastante buena, especialmente para aquellos a los que les gusta jugar como tanque y orco. Un paquete de animaciones completo que mejora y reemplaza casi todas las animaciones de combate de armas con una o dos manos, tanto en tercera como en primera persona. Retexturización de todo Soledad. El autor intentó crear una ciudad diferente de todos los mods existentes, con su arquitectura única. Como él mismo escribe, no tiene mucha experiencia con la modificación. Simplemente intentaba crear algo hermoso para él y luego decidió compartirlo con los demás. Es una ciudad hermosa a su manera. Sí, es diferente y quizás a alguna gente no le guste, pero tiene mi like. Y para terminar me gustaría enseñar este motel cual añade tres armas nuevas a nuestro hermoso Skyrim. Una espada a dos manos, un martillo de guerra y una hacha de batalla. Según el autor, cada arma tiene un diseño personalizado y hecho a mano. Y todas las armas tienen estadísticas casi idénticas a las armas de cristal originales del juego. Y esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Y si es así, recuerda darle like, suscribirte al canal y pasarte por nuestro Discord. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!